Matilde estaba muy contenta porque esa tarde le entregarían sus nuevos anteojos. Su entusiasmo se nubló al ver que el armazón no era negro como lo había solicitado. Al reclamar, la empleada le explicó que tendría que esperar una semana más para ver si el fabricante les resurtía el armazón en el color que ella quería. Matilde, conocedora de sus derechos, reclamó por la falta de seriedad y el incumplimiento, pues en la nota de compra se especificaba claramente que el armazón que ella había solicitado era de color negro. Decidió cancelar la compra y pidió que le devolvieran su dinero. Los empleados trataron de convencerla de esperar una semana y ante su negativa, también le ofrecieron otros modelos, pero ella no cedió y exigió su dinero. Al ver que no había opción, los empleados llamaron al encargado, quien salió a platicar con Matilde. Como ella seguía firme en su decisión, él le explicó que en ese momento no podían devolverle su pago y que esto podría ser solo si el dueño lo autorizaba y que para ello tendría que esperar como mínimo dos semanas. Esto te puede pasar a ti. Por eso es mejor saber qué hacer si cancelas una compra por causas imputables al proveedor y este se demora en la devolución de tu pago. Lo primero es advertirle al proveedor que él debe cumplir lo pactado, pues la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 7 establece que todo proveedor está obligado a respetar plazos, fechas y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido la entrega del bien. Además, ante el incumplimiento, tienes derecho a que te devuelvan lo que pagaste. Así lo señala el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Los consumidores tendrán derecho a su elección, a la reposición del producto o a la devolución de la cantidad pagada. Sí, el mismo artículo en su segunda fracción señala que el consumidor tiene derecho a la bonificación si el bien no corresponde a la calidad, marca o especificaciones bajo los cuales se haya ofrecido. Y esta no puede ser menor al 20% del precio pagado. Si aún así insisten en que no te harán la devolución de inmediato, lo que debes hacer es llamar al teléfono del consumidor para exponer tu queja. Ahora, como Matilde, ya sabes qué hacer si cancelas una compra por causas imputables al proveedor y éste se demora en la devolución de tu pago.